Ok señores, vamos a entregar la gasolina en orden, coño No se le venga a dar de vivo, está secoleando Ajá, menor, es activo, pendiente cuando le diga se meten pa' esa mierda Verga, está toco colectivo, ¿qué es lo que fue? Mano, te hablo claro, tiene que portar la gasolina porque si no mi copi ve y yo vamos a entrar a la fuerza, juri porque sí ¿Estás loco chicos? ¿Qué la gente está haciendo en su cola? Tranquilito, vayan a joder pa' otro lado Mano, el lampa es prioridad, tú estás claro Arranca aquí, vámonos, hagan su cola Al ataque Mano, se me apagó la moto, mano, no me quiere prender, mano, ayúdenme Mano, esta mañana prendía normal, no sé qué pasa, ¿qué la di ya? Bueno, en nombre de la ley, usted que es detenido por alteración del orden público y hurto de la gasolina Detenido, un coño de la madre, ¡ahíl! Ay, 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 auxilio, no sé nada, no sé nada La mierda pa'l Facebook ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Suscríbete!